Vamos a probar ahora, haciendo solamente la intro, la dintintero, cintentoro. Mis intentos de conectar con la CNT de Pamplona fueron en el TOKI. Solía juntarse, no sé si reunirse, pero por lo menos juntarse. Sí, en el TOKI, las cuatro, cinco jóvenes o seis que estábamos entonces alrededor de CNT y afiliados en CNT, íbamos del TOKI al local de la Jarauta. De la Jarauta, el TOKI, ciertamente, era un punto de encuentro, además de que ya empezó a coger un poco la reputación de que el TOKI era un bar de arcos, de acratas. Nuestra primera etapa es de un picario subido. Vas haciendo lo que puedes, con unos medios típicos, lo mismo que te da, te levantas a las cinco de la mañana, repartir una hoja, es todo un trabajo externo, pues para la gente que va a ir a las fábricas, es un trabajo absolutamente externo. No se puede establecer un momento. No me acuerdo exactamente en qué años, en el 77, 78, una cosa así. Eran años de mucha movilización política, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues con 15 años me acuerdo yo que fui a Barcelona a pasar unos días, mi hermano estaba viviendo allí. Conocí la CNT, aquí la CNT no era conocida. Podríamos estar medio centenar, una cosa así, medio centenar. Había un poco, pues eso, alguna gente que venía de experiencias de lucha. Milité en las juventudes de un partido marxista-leninista y tal, pero a mí había algo que no me terminaba de convencer, no terminaba de cuajar y tal. La mayoría era gente sin experiencia de lucha, pero vamos, pues dispuestos y no sé, sí, sí, tenía gracia. Por lo menos me acuerdo de algunos de los elementos de aquella época con verdadero cariño. Un grupo, imagino, de gente de sí, en recuerdo. Luego estaban, pues eso, Julio, Maura. Yo era, pues una criatura, ¿no? Entonces no tenía unos planteamientos políticos muy claros. Lo que tenía claro es que este mundo no me gustaba y que había que transformarlo, ¿no? Y entonces yo veía, porque yo transponía un poco la ideología con la vida del día a día, ¿no? Y veía que había unos saltos importantes a veces entre ideologías y el día a día, que el día a día no se correspondía a lo que yo entendía que debía ser una vida revolucionaria, una transformación de esta vida y de esta sociedad, ¿no? Y yo veía que había huecos importantes en cuanto a educación, a formación, a filosofía, ¿no? Y pues la CNT, un poco, en aquel momento, de aquella manera, ya te digo, sin demasiada conciencia política, pues me empezó a cuadrar un poco más en los esquemas que yo estaba echando en falta, ¿no? Un poco. Claro, una gente, pues eso, magnífica, que daba gusto verla, la gente normal. O sea, que es importante, ¿eh? Gente normal, que quiere, que un poco, que da lo que puede, que no se mete en problemas. La CNT es un sindicato. El sindicato es una agrupación, una asociación de trabajadores, trabajadoras, parados, paradas. Estamos en sectores de la empresa, lo que se entendía en un tramo público de las empresas, o va a ser correos, telefónica. Así como en un principio la afiliación a CNT no era tanto como trabajadora, porque yo, ya te digo, estaba trabajando cuidando críos o en casas, no estaba en una empresa donde se podía plantear una lucha. Y la afiliación a CNT había sido más por ideología. Cuando yo entré en correos era, pues además de por ideología, por estar dentro de un colectivo y defender una serie de derechos y una serie de historias, ¿no? Y entonces estaba claro con quién, yo en mi caso, con quién había que ir, con UGT y comisiones, indudablemente, ¿no? Y CESIF tampoco, puesto que son, siempre han sido sindicatos de empresa. Pero bueno, entre como laboral y los sindicatos más disidentes, más cañeros, eran la OCGT. Y entonces no había ninguna duda dónde me tenía que afiliar, a dónde me quería afiliar yo, claro. Yo entré en la OCGT, en Telefónica, pues seguramente ahora llevo trabajando en Telefónica 25 años, pues 20 años. Mi abuelo trabajaba en el sector ferroviario, en León, y militaba en la CNT. Durante la guerra estuvo preso durante tres años. Mi padre tenía también bastantes ideas libertarias y, bueno, a mí sobre todo me gustaba lo que me contaban de la CGT y las personas que estaban en la CGT. Me gustaban las ideas y me gustaban las personas que estaban en la CGT. Entonces, básicamente, por eso me afilié. La sección sindical de Telefónica, bueno, yo creo que tenemos bastante buena relación. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos es que somos una plantilla muy mayor en Telefónica. No entra gente nueva y nos conocemos todos mucho. Entonces, es una sección sindical en la que nos llevamos bastante bien, pero igual poco participativa. Sí que en cuanto nos tenemos que juntar, sí que la gente responde y acude, pero no participamos mucho más allá. El pensamiento sindicalista, por lo menos el oficial, es un poco volver al 2007. Volver a que una sociedad más rica, más productivista y que, por tanto, que nos dé más migajas. No nos importa que sea una sociedad más injusta. Y nosotros lo que nos tiene que importar es la injusticia. Es un poco los niveles de desigualdad. Es lo que nos tiene que importar. CRTLKN se caracteriza por una participación social importante. No nos reducimos a la participación dentro de lo que son las empresas, el trabajo dentro de la empresa y demás, sino que creemos fundamental, esencial lo que es la actuación social. Es un eslogan ya antiguo dentro de la casa, que CGT sea algo más que un sindicato. Yo creo que es una aspiración histórica del movimiento anarcosindicalista en general, que es no ceñirse estrictamente al marco laboral y al marco económico, sino que es caminar en la senda de una sociedad distinta, más horizontal, más participativa. Yo creo que la CGT ha aportado tanto su forma de verlo desde el punto de vista sindicalista, también se ha plasmado en sus luchas sociales. Entonces yo creo que es un referente dentro del mundo alternativo, tanto en lo sindical como en lo social. Yo diría que la CGT lo más importante que aporta en estos momentos es el intento de vinculación entre movimientos sociales y movimientos sindicales, además desde un plano de igualdad. Lo que siempre he visto en la CGT, salvo con algunas excepciones, en la gente de la CGT, no en la CGT como organización, que a veces también, a veces no, con más haciedos con menos, es realmente una voluntad bastante grande de trabajar con otra gente. De trabajar con gente, de, por un lado, superar la cuestión ideológica, que yo creo que ya, no, no superar la cuestión ideológica, sino superar el sectarismo, básicamente. Las cuestiones ideológicas de cada cual van a estar ahí siempre. Pero trabajar siempre con generosidad, sin estar buscando la diferencia, sino más bien lo común y tal. Y generando espacios de, sí, lo que tradicionalmente se han llamado espacios unitarios. Y al revés, saber también participar y tener la generosidad de ser el pequeño dentro de otros grupos más grandes. Yo creo que eso lo da, aunque parezca triste, eso lo da el ser muchas veces minoritario, el tener una idea y el estar como en, sí, como minoría y muchas veces marginado, pero seguir manteniendo ahí esa historia y sin sectarismo. Yo creo que eso es lo que aporta la militancia de CGT allá donde va. Y vamos, para mí esa es la mejor bandera que tiene la CGT. Nuestra participación en todo lo social es otra de las cosas que ha marcado y, de alguna forma, nos ha hecho estar más vivos y con más impulso. Ya que digo, más un proceso, un proceso en el que nos falta todavía mucho. Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que, de alguna forma, pues, adquirimos una cierta viveza. Y encontramos, de alguna forma, un hueco que lo abrimos. Además, no lo encontramos, no está ahí. Es un hueco, pero eso, pues eso, entre el sindicalismo nacionalista y el sindicalismo españolista, nacionalista, españolista, en esa división de bloques, yo creo que nosotros, pues eso, ejercemos ahí, decir, bueno, pues, ni lo uno ni lo otro, vamos a tirar. Y conseguimos abrir un espacio, un discursillo, no sé qué, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. El modelo desarrollista, productivista, consumista, entonces, está en la picota y es bueno que esté en la picota. Por varios factores. Uno, por la limitación de la riqueza de los bienes materiales, etcétera, etcétera. Otro es porque nosotros hemos vivido en un sistema productivista, consumista, a costa de mantener al 80% de la humanidad fuera y, si llegara a lo necesario, buena parte de ella. El colectivo Banato es un colectivo a favor del reparto, del trabajo, desde un punto de vista decrecentista, dándole mucho más importancia al ser que al tener y, sobre todo, planteando que cuando hablamos de repartir, el reparto o empieza con nosotros mismos o no tenemos nada que hacer. El reparto, además, nos va a venir, da, nos lo va a imponer la patronal por medio de mini empleos, por precariedad, por no sé qué, por no sé cuánto, si no somos nosotros capaces de hacer una propuesta, pues más, de hacer una propuesta e impulsar una propuesta más sensata. La CGT al colectivo le aporta gente, parte de la gente de Banato es gente de CGT y yo creo que también, desde mi desconocimiento, pero me parece que lo que sí le aporta es un intento de llevar en los lugares de trabajo estas ideas del reparto que nosotros defendemos. La asamblea para luego pasar a la fiesta, pero antes de la asamblea... CGT ha apoyado la lucha de la renta básica a nivel de infraestructura y a nivel de apoyo de sus militantes e incluso CGT apoya la defensa de una renta básica incondicional por ser ciudadano. Palestina Libre y vamos a hacer la asamblea. El corro con las chancartas para afuera. La plataforma de la renta básica surgió por los recortes que ha habido en relación a una prestación básica necesaria para poder sobrevivir, sobre todo de todas esas familias que no tienen recursos económicos de ningún tipo, en el que el gobierno de Navarra sacó del circuito de la protección social a más de 3.000 familias. Hemos desarrollado muchas acciones de mucho tipo, concentraciones e interrupciones en el Parlamento, hemos intentado que se aprueben nuevas leyes que sean más justas y nos hemos juntado con el resto de los colectivos que forman parte de los Martes del Sol, apoyando también un poco todas las luchas. Los Martes del Sol marcha a medio cambio entre la huelga general y los piquetes sociales. Hace un poco para alimentar esos piquetes sociales de la huelga y darle un contenido de reivindicación de los derechos sociales que empezaron a perderse y que ahora mismo están en declive. Martes del Sol es una de las iniciativas más interesantes que ahora mismo hay en la ciudad desde nuestro punto de vista, porque trata de aglutinar esas plataformas que trabajan en los ámbitos de mayor precariedad social. Ahí se inserta el tema del paro, el tema de la renta básica, el tema de los desahucios, la SPA, y el formato organizativo que tiene Martes del Sol además es muy cercano al nuestro, porque se basa en una asamblea mensual que hacen, ocupando la calle y de una manera horizontal y totalmente participativa. Creímos necesario tener este espacio, crear un espacio de encuentro, en principio alimentamos y generamos esos piquetes sociales y como salió bien y nos quedó buen gusto, quedó buen sabor de boca, se repitió la experiencia y decidimos hacer una concentración y posterior a la asamblea una vez al mes, que es lo que es hoy los martes al sol, los primeros martes de cada mes. En esa asamblea mensual desde el CGT se participa, pero no como sindicato, sino se participa desde las voluntades de bastantes de sus militantes en acudir, en tomar parte en los debates, en hacer incluso pequeñas exposiciones de temas y desde luego nunca faltará en la página web del sindicato una referencia de las asambleas que se celebran, que se colabora en la propaganda de difusión y es una relación muy natural con la gente que ahí se concentra. Nos parece especialmente interesante que gente de sindicatos esté formando parte de este espacio, porque una de las reivindicaciones de Martes al Sol es redefinir el concepto de huelga general y darle un contenido social a esta huelga, porque el Martes al Sol al final somos lo que queda después del paro, de la renta básica y representamos un poco todo ese colectivo de personas que ni siquiera tienen acceso a los derechos laborales que ya están recortados. El bicipitete surge aquí en el caso de Iruña con ocasión de la huelga del 29 de marzo de 2012, pero ha ido participando en las distintas huelgas que se han ido convocando, así como en otras muchas movilizaciones y se ha solidarizado también con la de otros colectivos. Pues el bicipitete es algo, es un fenómeno que se da en esta ciudad porque cada vez que hay un momento de lucha o de mayor conflictividad, como puede ser una huelga general o en el 1 de mayo, pues hay personas en esta ciudad que tienen ganas de montarse en la bicicleta para protestar. Bueno, pues también se caracteriza por ser un colectivo solidario que se ha unido a otras luchas sociales como la de Martes al Sol, las luchas de los hospitales, en definitiva la defensa de lo público y en esta defensa de lo público reivindicamos también la calle como nuestra. La CGT ha estado siempre detrás de todas las movilizaciones sociales de una manera desde mi punto de vista muy generosa porque las han estado impulsando, organizando y de algún modo permitiendo que estas no quedaran diluidas en el olvido, una acción concreta y de algún modo aportando organización, experiencia pero sin poner el carnet encima de la mesa. La CGT es una organización con la que se cuenta a la hora de organizar plataformas unitarias en esta ciudad y desde CGT un poco se trata de asumir ese compromiso y esa demanda que existe de apoyo y participación y siempre tratamos de acudir. Tampoco vamos a negar que por el volumen de personas que estamos y por la pequeña de nuestra organización en ocasiones tenemos más dificultades para ser más propositivos o más activos y en otras en cambio pues tenemos más posibilidades de llevar propuestas concretas de aportar trabajos más exhaustivos, etc. Se me ocurren dos cosas importantes del CGT que siempre hay tíos en esta sede nunca veo chicas en esta sede ni en las cosas en las que me muevo y tal siempre, siempre, bastante. Pues yo no vengo pues vaya pregunta si te digo lo que me sale pues por qué no me apetece dice llanamente. ¿Por qué no venimos las chicas a la sección al local, a juntarnos al local? Bueno, yo creo que como en todo las mujeres participamos menos en las cosas de reunirnos y estoy metida en otras cosas en temas de educación en la pima de los colegios por donde han estado mis hijos y eso me llamaba más la atención me parecía que me encontraba más cómoda trabajando ahí que en el sindicato. El sindicato o el tema laboral parece ser que aún es cosa de hombres parece que la militancia de mujeres está relegada a lo que es estrictamente nuestro y vamos, hablamos de sindicatos pero si fuéramos a partidos políticos yo creo que el tema este de la discriminación negativa ha hecho mucho para que haya nombres de mujeres en puestos a mí me gustaría saber quién realmente decide. El sindicato, el sindicalismo tal vez porque somos un sindicato pequeño perdemos siempre esa es la sensación que yo tengo que no conseguimos cosas que nos ratifiquen que trabajas muchas veces a la defensiva y a veces para no conseguir nada. Y luego en otro sentido que igual a veces veo a la gente de CGT esto lo digo con cariño como con una cierta manía y una adversión a las nuevas tecnologías de Twitter, de Facebook y no sé qué que a veces me parece que lo veo como un error o sea que si la chavalería usa Twitter pues ahí tiene que estar la CGT comunicándose con esa peña que tiene que formar parte del cambio también. No tenemos que ser muy arriesgados las dos cosas que tenemos que buscar ese denominador e intentar tirarlo adelante con propuestas sensatas y que sean y que arriesguen un poco. Creemos que por medio de la organización nos dotamos de herramientas de lucha de transformación social Esas herramientas queremos porque así lo deseamos así lo decidimos que sean de conjunto de sociedad No tenemos un carácter exclusivista Lo importante no es que patrimonialicemos que rentabilicemos lo que hacemos sino el hacer o sea que sea rentable socialmente Pensamos que esta labor de transformación social que es imprescindible hacerla es una labor de muchos es una labor de todos y todas Tampoco es de esperar que nos convirtamos en un factor decisivo de decantación social Tampoco es de esperar Ni además nosotros tenemos que pretender no dejar de contribuir con lo que somos a eso Hemos coincidido durante estos últimos años con la CGT y con otros sindicatos y colectivos sociales por ejemplo en temas como en huelgas generales en luchas sociales y un punto de unión fue la plaza del vínculo Consideramos que el acto este del vínculo en CGT y más sindicatos y más agresiones sociales nos llevamos reclamando y trabajando en él desde el año 2006-2007 es un acto más es un componente más de lo que es la jornada de comunicación no resta sino que sí CGT está en todos aquellos sitios en los que podemos aportar cosas y queremos aportarlas estamos tanto en el BUNE Sociosindical que es una unidad de acción que hay entre organizaciones sindicales y movimientos sociales a nivel de escolaría en el cual pues creemos que el CGT como movimiento libertario puede aportar aportar ideas aportar ideas de trabajo aportar herramientas de lucha y ahí estamos Lo que sí creo que se podría decir de una forma honesta y real es que que de un modo cualitativo sí que hemos conseguido estos últimos años estar más presentes en los debates sociales en los debates sindicales a nivel mediático a nivel de la calle yo creo que se nos tiene más en cuenta porque ha habido una apuesta de muchas personas de este sindicato en estar presentes en otras peleas ¿no? ¡Gracias! 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 Aportación de ideas aportación de métodos y formas de lucha aportación de entusiasmos en lo que es el cambio social La CGT va cambiando y que la CGT va cambiando y que por tanto de alguna forma ya no es ni de ellos ni mía ni de nadie se está escapando de las manos y está siendo así empezando a ser la CGT Desde que yo estoy en CGT la afiliación el volumen de afiliación salvo pequeños crecimientos ha mantenido estable pues hablamos de una ciudad en la que hay un gran abanico sindical y bueno pues complica un poco más todavía el crecimiento y tal Nuestro objetivo final no es otro que la transformación social que estamos en una sociedad que no nos gusta una sociedad desigualitaria opresiva y es lo que queremos cambiar porque es nuestra vida la que queremos cambiar El mayor riesgo es no hacer nada de alguna forma nosotros creo que ese riesgo lo hemos evitado pues un poco el hecho de sumarnos todas las ruedas generales que ha habido además eso con un coste que es un coste o sea que para ti te puede dar igual o para mí porque te pesan mucho más otras cosas pero para nuestra afiliación es importante La espontaneidad militante de cada persona ha sido la que la ha llevado a determinados espacios de confluencia y ha hecho muchas veces pues muy mestiza la militancia entre lo social entre el sindicato y se han acercado realidades que en un momento inicial eran más distantes y el intentar de alguna forma en esas participaciones generar un discurso distinto pues por ejemplo eso no desarrollista no sé qué que decir vamos de alguna forma pues yo creo que hemos lanzado mensajes pues muy distintos y que bueno un poco que decir y eso es lo que te permite y eso es un poco lo que te justifica también no sé es que si no no merece la pena que existas entonces yo creo que bueno que hemos sabido pues eso tener un discurso propio y llevarlo a la práctica o sea abrirle un cierto huequejito muy humilde muy pobre no sé qué pero abrirle un cierto huequejito y luego pues que es un poco fruto de ese contacto con las realidades sociales y demás pues hay gente que ha estado cómoda con nosotros esta historia empieza a tomar cuerpo el día que nos atrevemos a salir solos a la calle ya no somos una quinquantena aquí estamos y seguiremos vamos siendo cuatro y siendo cuatro que eres Ziengaraia abesterakoan hurretxindorraketa zozo beltzak ospatuko dute neskal iranak posesoratzen tamaitalen bihotzak lertzen ere ziengaraia abesterakoan zozo beltzaren kantua laia mozada baña gereza aldía amets batean joaten garenean pelarritako en huila amodi odi odko arrozen pared ostoen artean odoriñarra mozada baña gereza aldía ametxetako coral petenda oto oto Música Música